¿Qué palabras se vienen a tu mente con la palabra arte? ¿Expresión? ¿Naturaleza? ¿Belleza? ¿Manchas en un lienzo? Eso pensé yo. Bueno, la verdad es que el arte es bastante transversal. Hay arte de la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, la cerámica. Pero, ¿qué busca? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la interrogante que queremos invitarte a responder en este video. Sin duda, la próxima vez que vayas a una exposición te acordarás de nosotros. ¡Comencemos! El arte desde su raíz etimológica, del latín arts, artis, y este del griego tecne, engloba todas las expresiones sensibles que posee el ser humano, visuales, lingüísticas o sonoras, respecto del mundo que lo rodea o bien de su imaginario. De este modo, el arte es una actividad propiamente humana, enriquece la cultura y evidencia visiones representativas de la época a la que pertenece. El arte, en términos sencillos, comunica. Ahora bien, el cómo, el para qué y el cuándo lo hace serán preguntas clave para reflexionar acerca de nuestro tema. El contexto histórico en el cual se inserta la expresión artística nos dará el encuadre para comprender mejor el mensaje que se quiere entregar. Por ejemplo, si pensamos en la belleza femenina, el paradigma cambiará mucho de una época a otra. Observemos los siguientes ejemplos. ¿Observas las diferencias? Gracias al arte, se instaura un paradigma de belleza que representa los ideales de la época. El recorrido se inicia con la armonía y proporción en Grecia, luego con la palidez del Renacimiento, siguiendo con las curvas como sello en los años 50, para finalizar con la delgadez y pestañas pronunciadas de los 60. ¿Qué sería representativo de la belleza femenina para nuestra época? Piensa en tu propuesta. Reforcemos lo anterior en palabras de Humberto Eco. La belleza nunca ha sido algo absoluto o inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época histórica y el país. Y esto es aplicable no solo a la belleza física, del hombre, de la mujer, del paisaje. Historia de la belleza, año 2010, página 14. Veamos ahora el para qué. La finalidad del arte como rol en la sociedad tiene diferentes aristas. En el primer caso, el arte cumple la función de concientizar en un entorno político las líneas a seguir, como en la propaganda, contra propaganda. El arte no es nunca inocente, ¿no crees? En el segundo caso, el arte nos plantea el problema de la belleza. ¿Qué se considera bello? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Es la belleza subjetiva? ¿Puede ser bello lo feo? Cada cultura junto a su concepción de belleza posee una de fealdad. Observa el fresco de El infierno de Giovanni Módena en San Petronio, 1410. ¿Cómo considerar arte algo que representa lo feo? En el tercer caso, el filósofo Immanuel Kant nos explica. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él, sin representación de un fin. Cuando observamos un objeto bello, es la armonía que posee en sí mismo lo que le da un fin, y no un factor externo, como por ejemplo, que me agrade o desagrade. Y en el último caso, observamos cómo el arte es capaz de representar en imagen la espiritualidad. Frente a una población eminentemente analfabeta, transmitir la religiosidad era todo un reto. Por eso, la labor ejemplificadora y evangelizadora fue mucho más fácil y de intenso impacto. Nos queda una última pregunta que abordar, el cómo, y lo haremos desde una visión más contemporánea. La publicidad y la moda han destacado en esta función, unidas entrañablemente por una palabra común, el consumo. Es así que entramos en contradicción y analizamos y discutimos la gravedad del consumo, usando la ropa que propone la temporada, revisando el último modelo de celular que salió y tomando una bebida de fantasía. ¿Será que la forma de transmitir el mensaje ha sido tan potente que ni siquiera nos damos cuenta de cómo obedecemos sus propuestas? Humberto Eco nos dice, Sigue los ideales de belleza del mundo comercial contra el arte de las vanguardias que han luchado más de 50 años. Es la contradicción típica del siglo XX. ¿Te has fijado que la moda es cíclica? Pantalones pata de elefante, parece que ya lo hemos visto todo. Para finalizar, te invitamos a recordar las ideas claves que trabajamos hoy. 1. El arte engloba todas las expresiones posibles del ser humano respecto del mundo que lo rodea y de su imaginación. 2. El arte en todo momento comunica. 3. Para comprender la finalidad del arte, guíate por las preguntas. ¿Cuándo? Contexto histórico. ¿Cómo? Medio utilizado. ¿Y para qué? ¿Objetivo o meta? 4. El rol del arte en la sociedad tiene cuatro aristas. Agente político, agente de belleza, arte en sí misma y espiritualidad. Esperamos que con este video hayas podido entender mejor la finalidad de una obra artística y te motives a dialogar y formar tu propia perspectiva de análisis estético. ¡Nos vemos pronto!